Música De inmediato pues le pasamos la palabra a doña Gloria Aceballos con las informaciones pertinentes sobre la actualización meteorológica. Muy buenos días, buenos días general, buenos días a todo el equipo del Centro de Operaciones de Emergencia, todos los enlaces y a los medios de comunicación. Pues bien, desde hace varios días está monitoreando esa amplia área de baja presión que está ahí al suroeste del Mar Caribe, ya se ha desplazado más bien hacia el centro del Mar Caribe. Y se espera que continúe con este desplazamiento hacia el noreste. ¿Qué tenemos para hoy con relación a este sistema? Tiene una probabilidad de un 60% de alcanzar la categoría de depresión tropical o de tormenta tropical. Se mantiene el monitoreo constante del sistema. Independientemente de que este sistema se convierta en una depresión tropical o en una tormenta tropical, para nosotros aquí en el territorio nacional, lo más importante es los acumulados de lluvia que puede generar. Todos los modelos coinciden en señalar que aún desplazándose lo que sería el centro de ese sistema de alcanzar la categoría de depresión tropical o de tormenta, estará dejando los acumulados de lluvia más significativos hacia lo que es la zona fronteriza, la región suroeste y aquí en el litoral caribeño del territorio nacional. ¿Cuándo se espera que estas lluvias sean más significativas? El sábado y aún el domingo tendremos la inestabilidad que va a generar lo que sería esa amplia área de baja presión transitando de sur a norte, que se espera que sea entre la parte de Haití y el extremo este de Cuba. Pero el amplio campo nuboso podría estar prácticamente arropando también el territorio nacional. Esa es la situación meteorológica que tenemos, de la cual hace varios días que estamos dando seguimiento. Los dejo con el General Méndez para las medidas ya que se van a tomar vinculadas con el efecto que podría generar este sistema durante el fin de semana en el territorio nacional. Gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que se dieron cita. La mañana de hoy a este centro de operación de emergencia, al igual que a todos los enlaces de este organismo. Bien, saludamos a la población. El centro de operación de emergencia, después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos, permite un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. Sedernales, Aragona, Elías Piña, Independencia, Juan, Azoa, Tajabón y Bauruco. Verde, provincia Santo Domingo, Instituto Nacional, Genavia, San Cristóbal, Monseñor Noel y Alconteo de Ojoa. Quedimos a la población darle un escrito de seguimiento a los parques meteorológicos de la UNAMEP, así como también no descuidarse. Buen fin de semana, debemos estar bastante pendientes de todas las informaciones que sirvan ustedes de los medios y pueden accesar, además, a la plataforma de redes sociales de este centro de operación de emergencia. En caso de ser necesario, pueden llamar o escribirme a mi celular, 809-773-4447. Al igual que también a través de la aplicación Alerta COE, a los teléfonos Android y iOS, pueden tener las informaciones de los parques, tanto de la UNAMEP como del centro de operación de emergencia. Planes de contingencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Perco Bomberos, Defensa Civil, Salud, Obras Públicas, Indotel, todas las instituciones que forman parte de este centro de operación de emergencia, así como el INDRI, que tiene que ver con el tema de las fresas, para que estén debidamente informados. El Ministerio de la Vivienda, INAPA, la CASA, todas las instituciones tienen sus planes de contingencia activados, así como también las distintas alcaldías de las provincias que tenemos a hablar, y también del país que es propicia la ocasión para que ellos también se sumen a esta jornada de promesión, y sobre todo organizar una oportuna respuesta a las situaciones que se puedan presentar. Bueno, vuelvo y les repito, la población no debe de descuidarse, ya la ingeniera Gloria Ceballos ha señalado que se esperan un lado de lluvias bastante importante, y ustedes saben que hemos venido de una época, una comprada de algunas lluvias, por lo que en alguna de estas provincias tenemos solo saturado, y también el tema de las inundaciones urbanas, no nos lo descuidemos. Así que, vuelvo y les repito, en alerta amarilla, Pedernales, Parahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azo, Tajabón y Baurú, Verde, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional de Arabia, San Cristóbal, Concepción Noel y San José de Opo. Desde ahora en adelante, el Centro de Operación de Emergencias, de cara inspección permanente, juntamente con la ONAMED para darle un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento. Muchísimas gracias. Vamos ahora con las preguntas, y por favor, estamos transmitiendo en vivo, ¿me pueden utilizar los micrófonos que están en las mesas para que salga en la transmisión? ¿Alguna pregunta a los medios? ¿Hay un horario establecido para el libro de las presentaciones de hoy? Para el día de hoy, no esperamos lluvias significativas. Las lluvias comenzarán a manifestarse a partir de mañana, y a la inestabilidad que ese sistema va a generar a ir al suroeste de nosotros, va a provocar lluvias. En la mañana del viernes ya tendremos algunas lluvias importantes en el extremo suroeste, y avanzando el día, seguirá manifestándose en otras regiones del territorio nacional. ¿Hay alguna probabilidad de que la pandemia pueda ser fuerte? ¿Qué pasa?